Hola Dani. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en Facebook, en este Facebook Live de Azteca Noticias. Esta mañana de viernes ya estamos cerrando la semana, por fin, así a rastros, poco a poquito, pero lo hacemos juntos y eso es lo más importante. Gracias por habernos acompañado desde tempranas horas de la mañana, a las 5.50 estuvimos en primera línea y también en unos minutitos más estaremos en hechos aquí entre nos a las 8 de la mañana. Y hoy, 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 que es el 19 de noviembre, es el Día Internacional del Hombre. Y vamos a hablar porque también los hombres son víctimas de violencia de género. Hay diferentes tipos de violencia de género, pero no solamente lo vivimos las mujeres, sino también los hombres. Entonces hablaremos, por supuesto, de este tema que es muy importante. ¿Usted conoce algún caso? Comente con nosotros a través de las redes sociales, por supuesto, de nuestra cuenta con el hashtag HechosAquíEntreNos. Eso es lo más importante, poder hablar y poder no solamente hablar de género, sino acabar con la violencia en su totalidad, sea como sea. También llevaremos, por ejemplo, el eclipse. El día, en la madrugada de hoy, hubo algún eclipse más largo en 580 años. Duró más de tres horas y, bueno, lamentablemente en la Ciudad de México no se pudo ver tan clarito porque estaba medio nublado el cielo. Pero nos llegaron muchas postales de diferentes partes de toda la República Mexicana. Un fenómeno astrológico hermoso, por así decirlo. Y también les tendremos esas postales. Con eso vamos a arrancar el espacio informativo. Y me va a dar muchísimo gusto que nos acompañe este viernes. Cerrarlo juntos y, por supuesto, bien informados. Siga escribiendo a través de las redes sociales, nuestras redes sociales personales, pero también las redes sociales de Azteca Noticias. Ponga el hashtag, hechos aquí entre nos, para poder ubicar esos comentarios, preguntas, dudas. También nos van a acompañar expertos. Bueno, llevamos muchísimos temas. Gracias por acompañarnos y que tengan un feliz fin de semana.